En estos momentos estamos recibiendo unos recursos de parte de la gobernación con el objeto de llevar a cabo un proyecto eléctrico en el sector. Este proyecto va a servir para resolver el problema de aproximadamente 180 familias que vivan en el sitio. Estamos trabajando pueblo y gobierno juntos aprendiendo de ustedes para que cada día podamos completar los proyectos, las obras, las acciones que ustedes necesitan. Teníamos bastante tiempo que nosotros no éramos tomados en cuenta para nada y bueno, podemos ver que el gobernador no es palabra sino que es acción. Somos 254 familias que habitamos en el sector por el cual pasamos todos por allí. Por ende todos somos beneficiados. Gracias a Dios y a la Virgen por este gobernador que tenemos. Me encuentro orgullosa de él. Queremos agradecerle precisamente a la gobernación y agradecerle a Gabriel Radosky y a su persona este esfuerzo que ha hecho en función de unificar, de resolver el problema de la comunidad para poder tener mejor calidad de vida. En nombre de nuestro Estado, en nombre de nuestro pueblo, le doy las gracias a todos los que trabajan desinteresadamente por su comunidad y por elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. Que Dios los bendiga y sigan adelante.